2020 se acerca a su fin. Para los cubanos ha sido un año difícil e intenso, signado por el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19, las afectaciones provocadas por eventos meteorológicos y el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo y la agresividad imperial, pero también por los esfuerzos de todo un país para superar las adversidades, impulsar su economía y avanzar hacia la nueva normalidad que impone la actual situación epidemiológica. Poco más de un mes resta para el advenimiento de otro aniversario del triunfo del 1 de enero de 1959 y los habitantes de este archipiélago se aprestan a celebrarlo. 62 años de revolución y victorias es el lema que preside este año la jornada conmemorativa por la efeméride. Su plan, presentado por el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda, tiene un objetivo principal. Conmemorar el 62 aniversario del triunfo de la revolución con alegría, optimismo y responsabilidad, mostrar confianza en el futuro y el perfeccionamiento del modelo económico y social que construimos y rendir homenaje perenne al comandante en jefe Fidel Castro en el cuarto aniversario de su desaparición física. La recordación de hechos históricos relacionados con la lucha del pueblo por alcanzar su liberación definitiva, La importancia de la unidad nacional y el reconocimiento a jóvenes trabajadores de la salud y científicos que han contribuido en el combate al nuevo coronavirus estarán presentes en las acciones que ya preparan organismos y territorios en total coherencia con las medidas higiénico-sanitarias vigentes en el país. Variadas actividades en la comunidad, ferias agropecuarias y comerciales, ofertas gastronómicas, servicios a domicilio que garanticen el disfrute en familia y una atractiva programación radial y televisiva forman parte de las propuestas de este plan. Hay que lograr un diseño que propicie un elevado número de ofertas en barrios, en comunidades y en cuantos espacios, desde la cultura, desde el comercio, desde el propio sistema de turismo que tenemos experiencia en el verano, en el fin de año del 2019, que realmente fueron bien atractivas y bien acogidas también por nuestra población. Pero sobre todo insistir en que lo que diseñemos tenga cultura de buen gusto, tenga cultura de detalle y sea realmente momentos de reconocimiento, de estímulo, en medio de un esfuerzo decisivo que se estará haciendo para la implementación de la estrategia y para la recuperación de las afectaciones. Los medios de información nacional y territorial brindarán una amplia cobertura de esta jornada con la que el pueblo cubano festejará otro aniversario del triunfo revolucionario, la llegada del nuevo año y ratificará su decisión de vencer los obstáculos que impuso 2020 y continuar avanzando. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.